¡Madre, responde, por favor! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina ¿Hay alguna noticia de ellos? No, señor, pero ya deben haber terminado. 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 ¿Acaso sospecha de alguien o tiene algún enemigo? No. Ninguno. Muy bien. La ambulancia se irá. Sí, comprendo. Señor, lo que sucedió... No me digas que Jihid está vivo. Jihid está vivo, pero su madre... Su madre está muerta. ¿De qué hablas? ¿Su madre? ¡Maldición! ¿Cómo pudieron hacer esto? Aunque lo tuvieran a un metro de distancia, tus hombres jamás podrían matar al objetivo. Encuentra a tus hombres. Aunque pretendan esconderse en lo más profundo del infierno, los encontrarás y los traerás ante mí. ¿Comprendes? Comprendo, señor. Larrate. Maldición. ¿Por qué no lo maté cuando tuve la oportunidad? Larrate. 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 Larrate.